Si, sabes que ya llevo un lato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el mar y yo soy el metal Me voy a hacer cuando voy al mando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah, ya, ya me está acostando más en lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Es el que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero descuidar tu cuello Despacito, de que te digas cosas al lomito Para que te pierdas si no estás conmigo Despacito, quiero descuidar tu cuello Despacito, vengo en las paredes de tu laberinto Es el de tu cuerpo todo mal escrito Sube, 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 sube Oh, quiero mi balanza pero quiero ser tu limón Que le enseñes a mi boca Tus reganes favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja de sobrepasar tu zona este delito Hazte provocar tus sueños Y que olvides tu alivio Si te miro, beso, ven, dámelo Yo sé que está me sangro Que ponle, ponle, ponle